Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi guía de armas legendarias de Borderlands 2 Hoy empezamos con los lanzacohetes y hoy nos tocará el lanzacohete Bandit legendario, también conocido como el Badaboom Lo primero que tenemos que hacer es ir al Arid Nexus Bonjard e ir de ahí al Eridion Blight ¿Para qué? Para estar muy cerca del punto ese que voy a marcar ahora mismo en el mapa Que es uno de los dos sitios en los que puede aparecer el jefe que nos suelta esta arma Ahora aquí señalo la parte donde está el viaje rápido de la Eridion Blight Y tenéis que hacer ese recorrido que he hecho con el ratón para ir al segundo sitio El segundo sitio no os lo recomiendo, yo recomiendo este pero si lo queréis hacer por el segundo sitio pues está bien Hay un 33% de probabilidad de que te salga en este sitio, otro 33% de que te salga en el otro Y otro 33% de que no te salga, así que va a ser un poco más difícil que otros farmeos Pero tampoco tan excesivo como otros que hemos hecho antes como el de Capitán Flint Ahí veis que lo mato y no me suelta nada Así que rápidamente salgo de la partida y entro y pues estaré ahí al lado para volver a matarlo O para ver si ha aparecido porque hay veces que no aparece O que aparece en el otro lado y no merece la pena Aquí avanzado hasta la parte en la que me lo suelta Creo que me lo soltaba corrosivo pero no importa porque ya en la prueba de tiro lo pondré yo con las prefix Para que veáis como funciona de la mejor manera posible Aquí veis que lo mato y me lo suelta Vamos a hacer este farmeo también en modo normal porque este arma también nos sirve para hacer saltos con cohete Como veis en todos los vídeos Uso estos lanzamisiles porque son los que mejor vienen para esto Así que también lo mato en modo normal y aquí me lo suelta en nivel bajo Os dejaré en la descripción un link a mi guía de saltos con cohete Si queréis echarle un vistazo La verdad es que viene muy bien para todo Para hacer farmeos rápidos Ahí veis que como tiene bajo nivel no me hace daño Así que puedo hacer los saltos con cohete Y con el escudo que tengo pues como va absorbiendo los cohetes que voy lanzando Nunca se me gastan Vamos con la prueba de tiro Vamos a empezarla en modo normal con un Badabun al nivel 50 Lo he cogido de fuego y la prefix le he puesto esa porque no sé por qué es la que más estoy acostumbrado Le sube un poquito la cadencia Y como tiene algunas partes Bandit Le da bastante cargador Ahí veis que tiene 12 de cargador Y puedo gastarlo tranquilamente Aquí veis que estoy haciendo un poco el tonto en este vídeo Porque os explico Este vídeo lo grabé justamente después de hacer el farmeo Del Norflip Uno de los lanzamisiles que voy a hacer en esta guía Y me llevó 4 horas y media hacer ese farmeo Vais a ver cuando llega el vídeo la dificultad de ese farmeo Ahí veis que mira me quedo dormido y todo Y casi me estrelló contra la pared Tengo que corregir en el último momento Tardé muchísimo en hacer ese vídeo pero quería acabar las pruebas de tiro antes de irme a dormir Así que estaré un poco dormido en la prueba de tiro de modo normal de casi todos los lanzamisiles Pero aún así me salen bien Si me salían mal las volví a repetir Ahí veis que estoy haciendo ahora la guía O sea la guía Uy La prueba de tiro en OP-8 Está bastante bien este lanzamisiles Porque al tener 6 misiles cada uno O sea en este caso de fuego Pues me viene muy bien por la bonificación de la reliquia elemental de fuego que tengo Ahí veis que también puede usarlo como para hacer saltos con cohetes El otro que tiene menos nivel Y este veis que no tarda demasiado en matarse a mal buche No es un lanzamisiles de los típicos que tiene un montón de daño y mata de un tiro Pero como tiene muchas vales y como lanza muchos misiles Pues si tenéis un escudo de absorción os va a venir muy bien para ir recuperando misiles Eso sí recordad que si queréis hacer saltos de cohetes o si queréis recuperar misiles O tenéis mucha suerte o usáis uno de nivel bajo Porque si no puede que no lo absorba y os mate Directamente no creo que os deje con poca vida Me veréis que en el vídeo Tanto en este como en otros Estoy haciendo una especie de truco para hacer dobles tiros con el lanzacohetes Hablé solo un poquito de este truco Este glitch en la guía de saltos con cohetes Pero he visto que es bastante complicado Así que haré un vídeo aparte enseñando como hacer el truco del doble tiro Ahí me veis que me arriesgo un poco Pero la verdad me da igual y me disparo al suelo Para que veáis que también se puede hacer saltos con cohetes Con lanzamisiles de nivel alto Pero es un poquito más arriesgado Bueno La dificultad de farmeo Bajita porque en realidad está al lado La única complicación es que puede que a veces no te salga Y la utilidad del arma 10 No contra jefes Porque contra jefes no es tan buena Pero en uso general Como puedes hacer los saltos de cohete Es muy buena Porque te sirve prácticamente para todo Además tiene todos los tipos de elementos Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo podéis darle a like Os dejaré en la descripción mi twitter El twitter de este canal Para que mandéis las imágenes de las legendarias Que consigáis con mis guías Y así podré hacer una recopilación más adelante Podéis ponerme en los comentarios Si tenéis alguna sugerencia Y podéis suscribiros para más contenido de este Hasta la próxima Y ya sabéis Buen farmeo